antes del vídeo no bueno a ver empezamos ya compañeros hoy chicos tenemos con nosotros a todos nuestros amiguitos más uno que ya sabéis quién es es nuestro compañero amigo y amante en la cama nuestro compañero rusito fan que tal estás amigo mío que pasa loco que pasa loco bueno también estamos con nefita nefita el tieso y con choricillo el amargo bueno hoy tenemos aquí bueno ya habéis visto que he construido un sistema de irrigación totalmente increíblemente como se llama avanzado sofisticado y está guay va que mola te dejo aquí comida dentro de mi barionics nefa si quieres coger un poquito mejor puedes coger de mi boca si quieres también necesitas no coger comida de aquí de mi barionics que dejó comida para todos a ver voy a subir un poquito de nivel vale hoy nos queríamos dedicar un poquito a ir a por algo de metal vale pero antes de eso habíamos pensado también en también alguna argentavis así que para eso he llevado algunas flechas narcóticas lo que pasa es que no sé si puede formear la verdad argentavis sí sí la puede tener vale la puedo hacer vale compañero vamos a ir con yo rosito tú vas a que vamos con eduardo que tiene bastante peso para metal si 642 tiene de peso no está mal rosito tú lleva eduardo y nefa y choricillo cada uno un raptor vale y yo mi barionics no tenéis mía chaval con mi barionics este chaval reviento que no está escrito vale por otro lado por otro lado rosito por otro lado por otro lado estáis donde está el metal ya sí sí le voy a poner un poquito más de daño ves tirando ves tirando para adelante te sigo escobilla qué cojones han puesto una casa aquí tío esto tío esta casa esta casa mejor que la vuestra what the fuck mamasitas clan creo que vamos a reidearla chaval no pero por aquí nefa por la puerta rompe la puerta pero dale con el track ven nefa aquí la puerta la puerta es más débil tío si no tenemos que romper todo ahí está yo a ver espera que hay que hay a ver que hay a ver que hay mongolo pero tío macho ya empezamos aquí pone mongolo nefa ya he visto ya porque hay un cajón hay un cajón hay un cajón ah pero está bloqueado tío vamos a vamos a romper ala rosito hijo mío compañero eh no soy yo soy yo que es que rosito a ver quieres dejarme salir por dios hostia macho como dier tío esponja macho no me deja ni salir el tío yo es absorbente todo el habrá que los perderos a boca civil de daño mir por qué ah mira que ya está ya está ya se ha abierto se ha abierto se ha abierto a ver espérate que hay notas hay notas aquí hay notas aquí pone nefa sube más bus caminas a tu canal un saludo jajaja espérate que hay más notas para que podáis para un momento con percosarse por favor os lo pido que me va a ir a tirar y voy a parar de leer la notas vale a ver aquí puedo… vale la voy a coger porque pone hay otra nota que pone yo mira nefa yo mira nefa a ti te gusta demasiado vacilar a los que hablan demasiado se lo suele encargar ¡PRA! ¡Uuuuh! ¿Yo qué tengo que ver aquí? ¿Por qué no me dejan ir tranquilo? Espérate, espérate, espérate Yo mira, hay más notas, hay dos más Yo mira Nefa, te voy a decir ¿Por qué mueres...? ¿Pero por qué yo Nefa? ¿Quieres dejarme leer la nota? Yo mira Nefa, te voy a decir ¿Por qué mueres tan pronto? Aunque todo el mundo lo sabe, y es que porque eres muy tonto ¡Ja, ja, ja! ¡Ese era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera que yo te noto, yo te noto Yo mira, mongolo, esta casa está hecha de paja, y como al Fuxin le gusta que se la metan por la raja ¡Ja, ja, ja! Bueno, una que no fue para el Nefa, tío ¡Uy, qué macho! Yo es que ya lo entiendo ¿Quién habrá hecho esto, tío? Un criajo de mierda Pues no Nefa, porque lo he hecho yo antes de empezar el capítulo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya he imaginado Por el nivel de mierda de las rimas ¡Ja, ja, ja! Casualmente me dice Nexus ¡No! ¡Ve tú primero! Y yo, ¡Uy, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo tragaste! ¡Te lo tragaste, pelotudo! ¡La paraste de pechito! ¡La paraste de pechito, loco! ¡De pechito! Bueno, a ver, vamos a seguir por nuestra ruta La pregunta es ¿Has gastado paja y madera en eso? Pero si ya ves tú, paja es nada No, no gasta nada de paja ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venid, venid, venid! ¡Hay otra tortuga más! Otra tío, madre mía, aquí se van acumulando bichos Se van acumulando animales aquí Un día vendemos con un bazuque y los mataremos a todos Por favor Es exagerado Saltamos desde compañero, ¿no? No, pero ¿por qué vas a saltar por ahí? Que tenemos que ir a por metal ¡Nexus! A ver, hay que seguir las tradiciones Chicos, no, 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 no vayas, no vayas, esponja, no vayas El resto no vayas, vamos por aquí, ven Venid, venid, venid por aquí, venid por aquí, por favor Vale, a ver, pues vamos a ir a por metal Que, a ver, no sé muy bien dónde está el metal, ¿vale? Pero... Nos la vamos a jugar y vamos a ir a la isla Bueno, es que no sé dónde está en verdad el metal No tengo ni idea, yo he dicho de venir por aquí Para ver la casa, pero realmente no tengo ni idea ¿Dónde está el metal? A ver, espérate Pues porque estoy bugueado aquí abajo de las piedras Es que ¿para qué te tiras, tío? ¿Para qué te tira, mongolo? Venga, vamos a un rescate No, no hay rescate, no, que de aquí no me salva ni piter Es que ni siquiera, ni siquiera Teníamos que ir por ahí, ni siquiera Te has tirado porque eres especialico, compañero Ya está En busca de necita No, no, es que A ver No, no, está bugueadísimo Es decir, no se le salva ahí, eh Pero no se le salva, pero vamos, ni Ni por suerte, ¿sabes? Se le salva Y el raptor Conmigo Madre mía El raptor que teníamos de nivel casi 200 Nooo Si Por culpa Ya igual, pero es de la tribu Si también hemos salido O sea, salgo de la montura, pero estoy igualmente en el aire Parame en el pechito, loco No, disparale, disparale al Pégale al... ¿Tienes arco? Ah, mira, ya le veo, ya le veo Toma, lo estoy dando, lo estoy dando Ahí, ahí, ahí Malos, eh Para matar a alguien Mira que rápido vienen, eh Todos, mira, los tres ahí Mira como se coordinan, eh Para matar a alguien Ala, te vas por el culo Jajaja Mira, ya caigo para abajo, ¿sabes? Ahora sí que caigo para abajo, tío Vale, pues coge... Coge el otro raptor que hay en la... En la casa, el mío Pero no me lo tienes por ahí, por favor Gracias ¿Te gusta mi bicho, Rusito? El que está guapo ¿Cuál, loco? Pues cuál va a ser el que tengo desmontado, monstruo Hola, hola Yo estoy viendo el raptor abajo, a ver si me sigue ¿Cómo te va a seguir? ¿No te va a seguir? ¿No le puedo dar la orden que te siga? No, no te va a seguir, no te va a seguir Oye, ¿creéis que en esta cueva habrá... Metal? Si vamos dentro Ya, pues podríamos ir a mirar Eso sí, si vemos algún animal salimos por patas Vale, va, vamos a mirar Yo creo que en esta cueva cabe el Baryonyx, eh A ver... Porque justo aquí tenemos una cueva Que no está nada mal Tú sí ves... Sigue recto por el sitio este, eh Y verás como un... Como un río que está seco Sí Pero me tiro abajo, sáltalo en un momento, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Dónde está la cueva, tío? Pues... no lo es, compañeros Nosotros entramos por el otro lado, que... Ah, si está aquí Nos seremos los más ciegos del planeta, ¿no? Jajaja Madre mía Madre mía Espérate, a ver si cabe el Baryonyx Oh, sí que cabe, sí que cabe Ha cabido... El que no cabrá es el del Rosito El de... El Rosito no creo que... Eduardo... Eduardo... ¿Usted que cabe? ¿Usted ha cabido? Que le escupió antes y le echó de lubricante Jajaja ¿Y el Nefa dónde está? El Nefa La... La retenuda de la estamina Ten cuidado con Amancio, eh No me lo maten Amancio Uy, hay sitios estrechos por aquí, eh No sé si cabe el... Hola... Uy... Hola... ¿Se escucha? Sí... El tonto pregunta... Lusito... ¿Qué? Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja ¡Ah, pico, loco! ¡Ah, loco! ¡Retonto! ¡Retontito! ¡Mira! ¡Eh! ¡Hay metal, hay metal aquí! ¡Hay metal! Eh... Nexus ¿Qué? Mira aquí Mira aquí Bajando, sigue bajando Mira aquí, se nos ha olvidado de coger el pico de metal No me ha acordado de eso ¡Oh, hay una! ¡Uh! Está costado, eh Hay una de estas Vamos a coger a ver qué es ¡Oh! Y esto, tú ¡Oh! ¡Montura de raptor azul, chaval! ¡Wow! ¿En serio? Sí, tío Aquí hay una de esto Una... Una cajita ¡Ah, venga, chaval! ¿De qué es? ¡Ah! De caprichuchu ¿De qué? De caprichuchu Oye, pues no está nada mal, eh, compañero Oye, pues vamos a... Vamos a casa un momento Deja el trek aquí Espera, espera, que aquí hay otro ¿Dónde estás? Ah, vale Ten cuidado que pueden haber bichos por aquí, eh, Nefa Hay mucho metal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira aquí hay metal a punta pala Hay un pico de... De piedra verde, tío Bueno, pero piques de piedra verde en verdad Bueno... Vamos a picar metal, ¿no? No, 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 no piques metal, no piques metal Porque necesitamos un pico de... Un pico... Un pico de metal Necesitamos para picar muy bien el metal, ¿sabes? Vale Vamos a casa un momento por un pico de metal Ya la volvemos, ya está En agua Os voy yo si queréis, esperaos por aquí Voy yo si queréis, que voy rápido Vale Con el Baryonyx Sobre todo, id vacíos O sea, vaciad todo lo que no os haga falta, ¿vale? Vale Estoy tirando la espalda como si fuese a venir alguien por detrás Soy el portero Soy el portero de... Es el armario Como si fuese a venir... Como si fuese a venir alguien por detrás, ¿sabes? Jajajaja Claro, porque Nexos, eso no te gustaría, ¿verdad? No, Nefa, no me gustaría que alguien me viniese por detrás, compañero Jajajajaja Al...la ¿Por qué hay titanaguas debajo del agua? Pues porque hay animales en esa... Que no te den, ¿eh, Nefa? Si, yo estaba picando No, no lo piquéis porque... Lo picaremos mejor si... Eso aprovechamos Claro, lo desaprovecháis un montón Qué gato Por ser chivaz O sea, solo es un... Solo es un lingote de metal solo, ¿eh, tío? Para picar el metal... O sea, para el pico de metal Hombre, lo bueno es que al ser cuatro personas Nos ponemos desde lejos con el arco Y freímos un animal antes de que llegue a nosotros Claro, claro, es que somos un montón ahora para llegar Mira, ¿sabes qué tengo tan bien? He traído estimulantes por si acaso, ¿sabes? Oh, qué bien, Nexos Estimulantes que te estimulen bien, Nefita ¿Mis zonas erógenas? Tus zonas... Tus zonas erógenas, exacto Es que estamos a... Está al lado, ¿eh, la cueva, tío? O sea, mejor imposible casi, ¿eh? No tenemos que ir hasta la montaña No tenemos que llevar a Argentavis O sea, con llevar un bicho que tenga mucho peso, ya está No puede avanzar más, tú, Trike, Rosito No Lo probé, pero no Pues no lo pongas aquí en medio del paso Porque no puedo pasar, compañero Estaba en un costado, ¿eh? Sí, en un costado ni un huevo en un costado, ¿sabes? Claro, hemos movido por la inercia de la montaña, tú ¡Qué inercia desgraciado! Yo me mataría primero las de la izquierda, tío ¿No matas a nadie todavía y pica metal? No, ahora cuando vengas tú... Que así despejamos eso ya en la zona esa de metal, ya ¡Hola, camaradas! Porque no... Porque no nos pegamos con los animales, tío Mejor Sí, así suben de nivel, aparte, ¿no? ¿Dónde están? Cuidado con las escalopendras, ¿eh? No, desde aquí, desde aquí, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, dale, 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 chicos, dale, dale, dale ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, chicos, vamos! Bien, bien, bien Vale, primero vamos a... Vamos a picar esta zona de aquí Porque esta zona es la que pueden spawnear animales, ¿vale? Pues como pega el Baryonyx este, ya, tío Más serpientes, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui Vale, dejo los picos en mi animal, ¿vale? He dejado tres picos, que cada uno coja uno ¿Entendéis? Sí Pues venga, chicos, a picar Equipo de limpieza, a limpiar Equipo de limpieza, a limpiar Va, me da de picar... La de metal es que se pilla, madre mía Joder, tío, hemos pillado un montón de metal En un momento ¿Qué hay aquí? Vamos a atrás, vamos a atrás Porque aquí tenemos... Tenemos el sobre aquí de metal ¡Ahhh! ¡Ahhh! Como pega el Baryonyx este, te lo digo, ¿eh? Mira esta menita de metal, qué pequeñita aquí ¿Esto es de metal? Sí, es metal, sí Sí, sí, es metal ¡Ay, qué mona! ¡Qué mona! Araña nivel 130, ¿eh? Eh... Son arañas todo top, ¿sabes? Ah, hemos dado la vuelta Ah, mire, tenemos ya... Tenemos ya cheating, chaval Para... Para el tema de... Para todo el tema de hacer las armaduras de... De cheating, ¿sabes? Hemos dado la vuelta Puede llevar de todo el trike, tío Vale, vamos a dejar el metal que tengamos en el trike El cristal este no se puede picar, hemos quedado, ¿no? Vale Sí, sí, se puede No, pero esto no es cristal, esto Sí, 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 sí Los cristales grandes Yo he picado, ¿eh? Sí Ah, vale, vale Pues ahora lo picaremos también Y pillamos un poco para hacernos un catalejo a cada uno Tenemos que tamear un bronto o algo, tío Hala Con todo el peso, vamos aquí con todo el peso, chaval No estarás sirviendo de tamear a Toby, ¿no? Ostras, podríamos tamear a Toby No, porque como le demos se va a mover Da igual Lo dejamos ahí... Lo tameamos y lo dejamos ahí siempre, ¿sabes? Como escalera La escalera de Toby Pues ahí está casi lleno ya, ¿eh? El trike ¿En serio ya está lleno? Sí, a ver cuánto tiene Va con 200 de metal No, 247 y 90 de cristal No, tanto cristal no, tío Ya está, cristal no cojáis más cristal Ya se ha acabado el metal, tío Ahora hay que ir aquí un poco Mira, aquí hay más menas Ah, no, por la izquierda hay más menas Pero os habéis pasado menas, tío Ah, mira, aquí hay, aquí hay Nefa, ¿cómo te gusta más que te llamen? Nefa o Nefita O Mongolo En ese orden, compañero Primero Nefa, después Nefita y luego Voy a ignorar un comentario, me parece machista ¿Machista por qué? Opresor para los trikes ¿Por qué? Sí, de un nivel poco intelectual Un poco intelectual Un poco intelectual Estas camas que hay ahí, ¿quién las ha puesto? Pues alguien las habrá puesto Yo, yo, yo ¿Has puesto camas? Ya, no, no le tenía fe a la cueva Que previsor, mi compañero, Rusito Me sorprende, la verdad, Rusito De decir que me sorprende Que previsor es nuestro compañero, Rusito Cuidando, cuidando aquí el equipo Nos cuida como sus hijos Lo único malo es que no sabe Que las camas solo le sirven para él Las camas improvisadas Pero bueno Pues por eso... ¿Ah, sí? Sí O sea, todos moriríamos pero solo saldrías tú, ¿sabes? Comida, necesito comida, compañero La excavación continúa Sus trabajadores están cansados Pero... Su esperanza no ha mermado Ni un solo ápice Desde que comenzaron la aventura Un pedacito de carne, compañero Cógelo de mi bicho De mi animal Hamburguesita Mi animal tiene, mi animal tiene ¡Muévame el trike! Anda, que lo tenga para acá Un doble fila, tío ¿Aquí? ¿Cómo lo parca tan mal, tío? O sea, lo podría haber aparcado en un lado Pero no, lo ha puesto en medio, ¿sabes? En medio de todo el maldito de este, tío Ahora ¡Venga, chicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicas! Por cierto, cuando salgáis Es a la izquierda, ¿vale? Cuando salgáis Ya, la verdad es que el Nefa tiene el sentido de la orientación En el dedo gordo del pie, ¿sabes? Ojalá tuviese orientación en algún lado John, mira Nefa Hoy hemos entrado en una cueva y hemos encontrado una mena La verdad es que verte jugar al Ark a ti Es una pena ¡Uh! ¡Re cabronazo, loco! ¡La parota, pichito! ¡Oh! Mira Nexus En el Ark, yo daré mucha pena Pero tú cuando me comes las pelotas Me gusta cogerte de la melena ¡Uh! 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 Hombre, chaval, porque tengo una puntería increíble Mientras tú me estás haciendo la mierda de rima esa, pues le he dolido La ha dolido, la ha dolido, la ha dolido Yo, mira, Nefa, te voy a decir algo Y no es en broma, todos los caminos Llevan a Roma Venga, meter ahí En el metal No, pero ir metiendo Madera, digo Nosotros vamos a caer nuestro ritmo, que el try va Caminando como... ¿Pero que habéis dejado 500 árboles a un golpe o qué? Voy a pescar, voy a pescar para el animal ¿No te crees que ahora es un momento para irte a pescar, compañero? Para darle de comer al animal ese No piques ahí, Nefa, que eso está muy cerca ¿Cerca? Sí, eso está cerca, eso está cerca, hazme caso Se han quedado sin agua Los de irrigación ya, tío Porque le he metido antes Las cosas esas Son 100 de agua, eh, cada vez que Este, así que ten cuidado Vale, a ver Haciendo metal ¿Hay bastante metal ya? Yo creo que podríamos hacernos ya directamente armaduras de metal, ¿no? O aprovechamos el metal para otra cosa Bueno... ¿Qué decís? ¿Arman o armas? Yo creo que quizás, sí, algo para defendernos Unas pistolas, aunque sea ¿Unas pistolas? Vamos a hacer pistolas y mirillas, tío Ya, pero es que son 60 de metal, eh, cada pistola Ya, ya Ya, pero por lo menos tenemos algo para defendernos Ya, ya Ya, pero una pistola en verdad no tardará mucho Contra algún animal Lo que te haría mucho sí que es una escopeta Pero contra un animal, pero contra gente, sí Va con mirilla para poder ver de lejos ¿Creéis que haga una ballesta para... bueno, es que las ballestas son... Ah, mirad Las ballestas sí que podemos hacer, por ejemplo Una para cada una, seguro ¿Creéis que os haga una ballesta? Vale Sí, 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 una, ahí Vale Rosito, estoy perdido Están hechas, eh, eso, las he dejado ahí en el... en el smithy Estoy al borde de la montaña A ver, por uno Viene a buscarme porque no sé dónde está la casa, tío Yo, mira, Nefa Hay algo que me da bastante pena Es que tú tengas esa pequeña pililila Y yo tenga esta pedazo de berenjena ¡Bum! Pililila, ¿sabes? Pililila ¿Qué haces, Nefa? Nexus, Nexus, a ver, mirad para los ojos ¿Tú estás mirando los ojos? Yo te digo... ¿Universo? ¿Tú qué me dices? Tú me dices universo Bienvenidos a... Nefita World Si tú me dices universo Sí Yo te voy a decir Espérate, para la gente que no lo entienda, ¿vale? Esto es un juego que salió en un programa de televisión, ¿vale? Sí En el cual yo digo una palabra Y Nexus me da una palabra que Directa o indirectamente se asemeje a la mía Y yo le doy una nota según el criterio de mis pelotas al viento Según... Según lo que le dé a él Vale, te voy a decir una palabra La gente dirá, vaya chorrada de juegos Pero hemos pasado tardes enteras Hemos pasado tardes enteras jugando a esto, ¿vale? A ver Te voy a decir una palabra, ¿vale? A ver, Nexus Si yo te digo universo ¿Tú qué me dices? Pero tiene que ser parecido Eh, Nefa, escuta, escuta, Nefa, escuta La tengo, ¿eh? La tengo Esfera No, muy obvia No, ¿por qué? ¿Por qué muy obvia? ¿Por qué? Muy obvia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una esfera? ¿Qué es una esfera? Muy obvia, muy obvia No te la compro, compañero Joder, Nefa A ver, Rusito ¿Árbol? ¿Tú me respondes? ¿Tú me dices árbol, Nefa? Yo te respondo con... Mineral Uff Mineral ¿Qué te parece? Mineral Mineral A árbol me ha dado mineral Mineral ¿Nota? Sí, porque muchas veces que la repita la he escuchado Mineral, sí De buena nota Ha estado más sorprendido, más sorprendido No me he esperado esa respuesta No sé ¿Está bien esa respuesta? Está bien, está bien Yo te doy un... Siete ¿Un siete? ¡Oh, oh! Es una buena puntuación, ¿eh? Normalmente siempre... Normalmente... Normalmente, Nefa siempre me da Cinco y seis Es como mucho O sea... Créeme, es que es una buena puntuación Me ha gustado, me ha gustado Vale, Nefa, te voy a decir yo una a ti, ¿vale? Vale, yo te voy a decir... Salchicha Salchicha Perro Salchicha ¿Ves? No, Rusito... Ni un uno Eliminado, Rusito ¿Por qué? Porque es muy directo Es una palabra muy directa Claro No tiene que ser tan directo Tiene que ser como algo que te recuerde a salchicha Pero no directo, ¿sabes? Sino como indirectamente, ¿sabes? Vale, vale Si yo te digo salchicha, ¿tú qué me dices? Nefita Calzoncillos Es muy directo, Nefa, es muy directo Es directo, es directo Te doy un dos, Nefa Dos y medio porque me ha hecho gracia Por esto, si la gente quiere jugar Y nos lo pide De vez en cuando iremos poniendo palabras por Twitter Eso molaría, ¿eh? Estaría guay en poner una palabra Y los tres mejores comentarios Los comentamos en el video, ¿sabes? Venga, va Los diez, los diez, ¿no? No, no, tampoco te vengas arriba Tampoco te vengas arriba, Rosita, ¿eh? Mierda, se me ha destameado el pájaro este Con la tontería de Worts, tío Estoy un poco perdido, compañero, ¿eh? Supervivencia Salchicha supervivencia Supervivencia Bueno S, supervivencia Bueno, yo creo que te doy un... ¿Por qué quieres que te lo explique yo? Sí, explícamelo, a ver, ¿por qué? En las caves de Nueva York, ¿vale? Hay mucha gente que gracias a las salchichas Tienen su supervivencia económica en casa Madre mía Piensa en ello Piensa en ello Madre mía ¡Señor! Bueno, te doy... Te doy un cuatro, Nefa Te doy un cuatro Yo mismo me doy un perfecto No, te doy un cuatro, Nefa Se está campeando ¡Ah! ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha quitado la carne cocinada! ¡Jajaja! ¡Degraciado! ¡Que se la ha comido! Rusito, si yo te digo agua ¿Tú qué me dices? Yo se la sé Vida Ah, mierda de... Muy directa Muy directa ¿Qué me... Es directa? Tú, que me está quitando que es el bicho este, tío Me está robando, tío Te la buscan todo, eh, Nexus A ver, Nexus ¿Tú qué dirías agua? Germen Cerveza Cerveza ¡Ay, cómo se la ha jugado! Se la ha jugado y tu choricillo? yo digo flores bueno muy directa si en realidad si germen también es directa no no es directa ay dios mio no se no se no se a ver la competencia tampoco ha sido muy dura uno que no ha dicho palabras y el otro que ha dicho cerveza he ganado bueno pues nada ha ganado choricillo no lo ha ganado yo me pueden decir a coordenadas de las casas donde estas lo que estoy dando vueltas en el monte 3 horas viste a buscarlo anda choricillo chorizo me dejate tirao macho me di la vuelta y ya no estaba eh constancia que me dices nefa esposa Tras Longevidad Longevidad bueno un poco longevidad a mi me ha gustado más el rusito porque su mujer se llama constanza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Madre mía, ¿dónde se habrá ido el pulso? Ahora voy, estaba matando aquí unos ingratos Uy, hay un alfa, mejor por aquí no Te doy esto, ¿dónde estás? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé, ¿dónde estoy? ¿No sabes dónde estás? ¿Tú? ¿Estabas en casa, tío? Sí, pero si no me he movido ahí ¿Pero dónde estás? ¿En la playa vago o dónde? Sí, no, estoy al lado No sé, me he movido que te cagas sin moverme de casa Qué raro, tío ¿Qué has hecho? ¿Eh? Todo fallado, ¿sabes? Te parece gracioso Aparate de pecho, loco Ya, luego, qué tonto se se entretenía y moviéndome No te viste ni cuenta Es río, ¿vale? Desde que hemos vuelto a casa, todavía Rosito no ha vuelto Se ha perdido Sigue dando vueltas Nos ha dicho que iba por tabaco y no ha vuelto todavía Hace dos semanas Hace dos semanas que se fue ya Llegamos media hora esperándole por lo menos No sabemos dónde está la verdad A ver, Rosito, apunta A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Rosito? Doce... Doce... Dieciocho No, ¿dónde estás, Rosito? Todos los camiones llevan a nuestra casa, tío O sea, ¿cómo se puede haber perdido? O sea, no lo entiendo, o sea ¿Cómo es posible? Es que hasta yo me he aprendido el camino de casa, ¿sabes? Que ya es decir, o sea Ya es muchísimo decir A ver, díganme las coordenadas Tú, tenemos 170 de metal de momento, no está mal, ¿eh? ¿Fundido ya? Sí, fundido ya Tío, ¿y si ofrecemos una recompensa por Rosito? Sí, nos vamos a ofrecer a ver si hay quien lo encuentra, ¿sabes? A ver si alguien... Hay otro pronto, pero no el Tobi A ver, dime dónde estás, Rosito, y te voy a buscar Tienes que buscar... Buah, ¿hasta dónde se ha ido? Se ha ido, se ha tomado por culo, se ha ido, tío Pero literalmente tomado por culo, ¿eh, tío? A este paso acaba en Rusitania, tú Joder, mío Hubiésemos tratado menos cogiendo otro triptameándolo y fugiendo por metad ¿Tú lo ves, tío? Se ha ido, ¿pero dónde te has ido, tío? No te encuentro, macho Estoy al costado, no en el medio de la montaña ¿En qué costado? ¡Ay, que estoy perdido, compañero! Madre mía Hostia, hay un alfa aquí, tú Sí, hay un alfa, pero está bugueado, sí ¿Estás en la orilla, Rosito? No Pues mira, está en la orilla, hijo mío O sea, me ha dicho que estabas en la orilla Luego me dices que no Madre mía, tío Está súper lejos Tira para allá Para el lado contrario que voy yo Aquí hay un tío, eh, creo He visto un tío por aquí ¿Voy por el borde? Sí, ves por el borde, sigue recto A ver si voy a ir a buscarte Tiene unos ratos 200 aquí, tú Hostia, está a punto de palmar su raptor, tío ¿Sería? Sí, sí, se lo van a cargar, tío Que no puedo ayudarlo porque si empieza a morder Le voy a dar al otro, ¿sabes? A ver si gana, sí, está a punto de ganar Ha ganado, ha ganado Ha tenido suerte, pero vamos, es que está lleno de sangre, eh ¿Está aquí más tirado el pobrecito El pobre bicho? Madre mía, Rosito, hijo mío Mira que eres especialico, eh, tío Madre mía Lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que ahora nos tenemos que meter por aquí ¿Por dónde? Por aquí, claro, por aquí ¿Y cómo has acabado tan lejos, tío? Yo qué sé, tío, ¿se ha ido una hormiga? Me dice un tío, sigue esa hormiga Ella me viene por acá, tío Sigue esa hormiga, tío Madre mía, Rosito, con lo fácil que era, tío Seguir al cholicillo, macho Es que el cholicillo no se fue, tío Lo perdí Me dejaste tirado Rosito, ¿dónde estás, hijo mío? Uff Yo estoy parado donde me dejaron Es que estoy igual Ah, lo veo, lo veo Quédate quieto, quédate quieto Tú me estás trolleando, yo creo Vale, ya sé por dónde eres, tú Ya sé por dónde eres, venís, venís Aquí es donde estaba la cueva Estamos donde estaba la cueva ahora Bueno, al lado Imagínate lo lejos que estaba, tío Pero es que yo ¿Cómo salto, compañero? Pues salta con el personaje, lo coges y lo tiras Ya, pero el que trae va pesado No me puedo cargar Venga, me tiro con el paracaídas, va Aurora Tienes un paracaídas, madre mía Vale, ahora quedaos aquí un momento, ¿vale? Que voy a mirar dónde está la salida buena Después de 50 años Volvieron otra vez a la cueva Esto es el mundo jurásico, compañero Jurásico, con Y al principio Jurásico Estamos donde pronto ya, Nefita Madre mía, tío Lo que ha costado ir a buscar al Rusito, eh, tío Si lo sé, lo he hecho de la tribu, tío Es más fácil Es más fácil Es más fácil echarnos de la tribu y hacer ver que no ha pasado nada ¿Sabes? Qué cabrones, tío Qué broma, Rusito, nunca te podríamos echar Tienes un sitio aquí en nuestro corazón Tienes un sitio aquí en nuestro corazón Ohhhh Me lo digo yo solo, sí, ¿qué pasa? Me lo digo yo solo ¿Algún problema? Rusito, ¿a dónde vas, hijo mío? Que no es por ahí Por favor, sigue al trike, te he dicho Sigue al trike No te inventes el camino, Rusito Tú, cíguete en seguir al trike, compañero Ya, ya, ya Ahí viene Ahí viene Eh Madre mía, tío Agua, agua, agua Venga, abre la boca, que te le han tirado el agua Todo deshidratado Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Hoy hemos hecho bastantes cosillas Nosotros no se nos ha perdido y hemos tardado como 40 minutos del reloj sin exagerar en encontrarlo Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado y queréis más, si os habéis dado un like, suscríbete Y ya está nada ¡Adiós!